Festejo del Día del Niño en Taxco. Celebra el diputado Marjarín Flores Majul el Día del Niño en lugares correspondientes a su distrito. Segunda ola de actos violentos de los maestros en Guerrero. Dalla en oficinas y vehículos. Aprueba Senado reforma constitucional sobre juventud. Ríos Piter. Por el Día del Niño envió DIF Nacional juguetes a niños de 24 municipios marginados de Guerrero. Como parte del festejo del Día del Niño, el gobierno tasqueño festejó a los niños con juegos inflables, juegos mecánicos, trenes, pasteles, algodones de azúcar, pintacaritas y participaciones artísticas de payasos y la doble de Tatiana. Al evento asistió el presidente municipal Salomón Majul González Solo, debido a que la señora Jerusalén Alemán de Majul, presidenta del DIF en el municipio, se encuentra esperando la llegada de su primogénito. Al encuentro asistieron miles de niños de todas las comunidades y de la cabecera municipal. El evento tuvo una duración de poco más de 10 horas y finalizó con la rifa, donde se entregaron a los niños bicicletas, muñecas, juegos de mesa, juegos de té, entre otros. Reportó de Red 7, Silvia Naiza Arcea Viles. Haciendo la diferencia, Omar Jalí Flores Majul festejó a los niños en su día. El 30 de abril, el diputado tasqueño recorrió a pie algunos lugares pertenecientes al Distrito 21, entre ellos Santa Rosa, La Vista, La Cantera, el Mercado de Taxco y Pilcaya. En este último se acompañó de la presidenta de ese municipio. El festejo se llevó a cabo con obras de teatro, de personajes clásicos como El Chavo, juegos mecánicos y la entrega de afecto y regalos diversos. El legislador Omar Jalil fue recibido entre grandes muestras de cariño y afecto de los habitantes en cada lugar, donde hacía las entregas de juguetes, donde enfatizó que todos los niños y niñas de Guerrero, en especial de la zona norte, siempre me mantendré apoyándolos, para que se continúe respetando su derecho a una educación de calidad, para que se pueda promover plenamente su personalidad, su talento y sus capacidades mentales como físicas, con el orgullo de pertenecer a la patria libre, digna y soberana. Omar Jalil hizo hincapié en que los niños son la esperanza de un mejor mañana. Reportó de Red 7, Silviana Isa Arceviles. Nueve edificios públicos e históricos, así como unos 15 vehículos destrozados, fue el saldo de una segunda ola de violencia protagonizada por maestros de la CETEC. Lo que en un inicio fuera una protesta en contra de la reforma educativa impulsada por el gobierno federal, se convirtió en una serie de actos de provocación a las autoridades. Este miércoles se dieron citas, sindicatos, organizaciones sociales y civiles, así como policías comunitarios, para conmemorar el Día del Trabajo. Sin embargo, en cuanto a los hechos de violencia iniciaron, quedó solo el contingente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. Tras un mitin en el Zócalo de Chilpancingo iniciaron el retorno a su campamento, pero destrozaron cada vehículo oficial que encontraron a su paso. Vidrios rotos, llantas ponchadas y vehículos volcados, fue lo que dejaron los docentes en las avenidas de la capital guerrerense. La Auditoría General del Estado, oficinas de la Secretaría de Educación Pública, Delegación Estatal de la Policía Federal, fueron las que a su paso sufrieron severos daños. El contingente se detuvo por un lapso de 40 minutos, lanzando piedras, cohetes y hasta bombas molotov en contra de la Residencia Oficial de Casa Guerrero. En ningún momento aparecieron las fuerzas de seguridad pública, como el gobierno lo ha advertido en reiteradas ocasiones. Con imágenes de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Carlos Navarrete. Aprueba Senado Reforma Constitucional sobre Juventud. El senador guerrerense Armando Ríos Piter, habló sobre la reforma a la Constitución sobre la Juventud. El Senado de la República aprobó una modificación constitucional para adicionar un último párrafo al artículo cuarto y una reforma a la fracción vigésimo novena, inciso J, del artículo 73, en materia de juventud. Y esta modificación constitucional lo que posibilitará es que ya hagamos una discusión mucho más amplia en términos de la ley reglamentaria en favor de los jóvenes. Nosotros hemos venido empujando, pues, según la redinamización del Instituto Mexicano de la Juventud, poderlo posicionar en un espacio, pues, con mucho mayor presencia administrativa, mayor cercanía al titular al Poder Ejecutivo, con mucho mayores capacidades de transversalidad frente a otras secretarías. Hoy, desafortunadamente, lo único que este país les ofrece a la gran mayoría de los jóvenes y las jóvenes que representan el bono geográfico en este país, pues, han sido, en los últimos 10 años, o la migración o la informalidad, o peor aún y crecientemente, la ilicitud. Ríos Piter enfatizó, la modificación garantiza un nuevo marco normativo que nos permite poner al frente como prioridad nacional con visión de políticas de Estado a los jóvenes en este país. Es necesario la construcción de políticas transversales que articulen la protección social, educación e instrumentos que detonen empleo para los jóvenes. Reportó de Red 7, Alberto Sánchez Juárez. Al entregar más de 38 mil juguetes del DIF nacional a 24 municipios de alta y muy alta marginación, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Laura de Rocío Herrera de Aguirre, refrendó su compromiso de seguir trabajando por los derechos de los niños para que tengan una infancia feliz con familias integradas, sanas y armoniosas. Laura de Rocío agradeció a la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo para el Desarrollo Integral de la Familia, Angélica Rivera de Peña, por la sensibilidad de enviar apoyos para los niños de las comunidades más marginadas y que estos disfruten de un momento de alegría y felicidad. En este sentido, informó que el gobierno del Estado entregó con recursos propios mil juguetes a cada presidenta de los DIF municipales para que celebraran el Día del Niño en las comunidades y colonias más marginadas. La agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamora. La agencia de Noticias Guerrero, sonidosis de la میں en los sueños de tr IDF, laissima vigente de los niños o que la familia se orientalan y aluno de las comunidades y aluno de las comunidades y en los alumnos de la semic wishbir y Dangerf. Y